La pupa de tricóptero Voy a realizar un montaje de una pupa de tricóptero que la utilizaremos en distintos meses del año, desde más o menos marzo hasta agosto. Bueno, comenzamos con un anzuelo del número 12, sin muerte, lo fijamos bien, fijamos el nylon de montaje unas 6 vueltas aproximadamente, cortamos, fijamos un nylon de pesca del número 14, esto sí que es muy importante, hay que fijarlo bien porque si no luego a la hora de hacer los segmentos de lo que es la pupa de tricóptero, lo que se nos hará es romper y tendremos que empezar a crear otra vez la mosca. Cortamos un látex que es traslúcido, se verá hasta lo que es la tija del anzuelo y lo fijamos. Llevaremos el hilo de montaje hasta el final de lo que es el ojal y ahora viene uno de los secretos. Nos mojaremos los dedos con un poco de agua para crear un traslúcido perfecto. Y empezaremos a enrollar lo que es el látex siempre haciéndole una forma en plan pipa, es decir, de gordo a fino, que es como ellas tienen el cuerpo. Ahí ya se va viendo lo que es el traslúcido. Volveremos para atrás un poquito. Y fijaremos el látex. Cortamos. Segmentamos. Y atamos. Otra vez. Ahora utilizaremos un poco de antrón para hacer una pequeña cama. para que las patas de lo que es la plupa de tricóptero no se queden pegadas al cuerpo. Cortaremos. Y pondremos unas fibras de mazo de león. Tampoco mucha cantidad. Unas ocho fibras. A cada lado. Cortaremos. Otras ocho aproximadamente al otro lado. Siempre al par una de otra. Fijaremos. Cortaremos. Y taparemos lo que es el hilo de montaje. Con un poquito de dubbing. Ahora utilizaremos un cul de canar. Kaki. Y haremos un bucle. Es decir. Agarramos por la parte final de la pluma para hacer el bucle. Fijamos. Cortamos. Este bucle parece que no, pero es lo que forma la burbuja cuando ellas empiezan a emerger. Fijaremos. Fijaremos. Un cacho de medallón. Una tira. Y. Un poquito de ardilla. Liebre. O cualquier pelo. Que cree burbujas también. Arrollaremos. Y aquí es importante que se haga un poquito de más a menos. Tenemos la forma. Y ahora sería llevar el plástico para adelante. Lo fijamos. Y volvemos el plástico para un lateral. Y creamos lo que es una de las alas. Ahí la veis. Aprovechamos el otro cacho. Que ya tiene la forma. Cortamos otra vez. Nos va a quedar perfecta. Y. A este lado de la mosca. La fijaremos. Pondremos. Pondremos. Un poquito de cul de canar. Tampoco muchas fibras. Porque a veces. Si le ponemos muchas fibras. Lo que se hace es apelmazar la mosca cuando se moja. Entonces parece. Pues. Una mosca demasiado aparente. Unas seis o ocho fibras. A este lado. Cortaremos. Siempre intentar cortar bien todo lo que es. Pues los pelos que quedan sobrantes. Porque si no queda bastante feo a la vista. Ponemos otro poco de cul de canar. Cortamos. Cortamos. Y. Ahora lo que llevaremos es el. El hilo de montaje más o menos al centro del medallón. Y eso le hará los dos segmentos de la cabeza. Sería. Una. Dos. Y volvemos. Y para finalizar. Y para finalizar. Cogeremos. Dos fibras. De mazo de león. Y las colocaremos. Encima. Justo encima de la cabeza. Y para finalizar. Ya está. Lo acabaríamos con el Whisk Finish y le daríamos un pelín de cianocrilato. Siempre con una aguja. Y ahí finalizaríamos lo que es el montaje de la pupa de tricóptero. Lo que son los dos pelos le hemos puesto para arriba porque si lo utilizamos por ejemplo en un lago nos va a hacer de quilla. Es decir, la mosca siempre va a navegar correctamente lo que es hacia la corriente, no ladeándose. Hemos finalizado lo que es la mosca. Ahora lo que haremos es embellecerla un poquito sacándole unos pocos pelos. Y esto es todo. Hasta el próximo programa.